Yo quiero tanto a la sierra como un tesoro divino Porque me abierto las puertas donde quiero hacer camino Con las cargas que trafico Tengo un brillante destino La sierra me da las cargas y las convierto en dinero Lo difícil de estas cosas es pasarla al extranjero Pero para mí esto es fácil Todo lo puede el dinero ¿Qué te importa que llore de cantina en cantina? ¿Qué te importa que sufra esta cruel decepción? Sé muy bien que se impone tu crueldad asesina ¿Quieres tú que me humille suplicándote amor? ¿Qué te importan las venas que me arrastran al vicio? Si tu orgullo no quiere devolverse pa' atrás He llorado en silencio voy hacia el precipicio El desprecio que me haces pronto lo pagará Que te llevo aquí dentro como espina clavada Todos mis sentimientos no supiste entender Por tus crueles acciones me diría la tomada Y esta vez por derecho me ha tocado perder Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte me causó mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño Que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte Que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible Que se hace preferible Tenernos que dejar Que digan Que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera Te le amaré mucho más Que digan Que al cabo tú me quieres Tiene ritmo y sabor La presencia La presencia Sonido Milenio Atlanta Yulia Que sabor Que sabor Música Música Y de nuevo, el tambor Él es el rey Como dice, ritmo Ritmo y sabor de cumbias jóvenes Hoy así iniciamos este espectacular programa Sean bienvenidos La idea que frena Maestros, cumbia, cumbia Jogas, Jogas Desde ese momento miran que te conocí Y mi corazón me invita solo para ti Lo que fue para mi, hey esperanza Y por eso pienso en viento, solo pienso en ti Desde ese momento miran que te conocí Y mi corazón me invita solo para ti Porque tú eres para mi, hey esperanza Y por eso pienso en viento, solo pienso en ti Yo quiero tenerte corazón Como dice Es el tema que nos dice Corazón enamorado Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Y quiero acariciarte corazón La idea perfecta Maestros, cumbia, cumbia Que te sañen Y quiero acariciarte corazón Y quiero acariciarte corazón Y quiero acariciarte corazón Y en ese momento digan que te conocí Y mi corazón va a quitar solo para ti Porque tú eres para mí, bella esperanza Y por eso pienso y eso solo pienso en ti Y en ese momento digan que te conocí Y mi corazón va a quitar solo para ti Porque tú eres para mí, bella esperanza Y por eso pienso y eso solo pienso en ti Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Escucha y báitalo, la automota, la Jean Queen luchó Tu vida estás rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás sin volver a luchar